En el marco de esta idea que tenemos en el Consejo Deliberante de salir a recorrer y visitar todas las instituciones representativas de la ciudad como tener un contacto mucho más fluido con los vecinos es que ya hemos ido a visitar, en este caso, al Hospital Paster interiorizándonos de su problemática, felicitándolo al nuevo director por esta gestión que le toca emprender y por el trabajo que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo todo el personal profesional que trabajan en el lugar así que poniéndonos a su entera disposición conversamos también respecto a la problemática que tienen todos aquellos beneficiarios que caen al hospital por cuestiones de salud y que son de otros puntos de la provincia en virtud de que este nuevo edificio se ha convertido en un hospital no ya regional, sino un hospital provincial poniéndonos a disposición para colaborar con la cooperadora en lo que va a ser la futura construcción de una residencia para este tipo de personas que necesiten un lugar donde hospedarse hablando también respecto a los terrenos que el ex intendente Eduardo Castelo había dispuesto en el paso que no se vendieran y dejarlos esperando a ver si fuera necesario construir allí aulas o algún otro tipo de infraestructura para la facultad de medicina o para el mismo hospital si fuera necesario que están allí disponibles en este sentido y fundamentalmente darle a conocer al director que toda la institución que en este caso me toca representar con los concejales de distintos bloques está a disposición de esta institución para colaborar en lo que fuera necesario en realidad con aparatología, con un solo aparato que es el tomógrafo que le está llegando desde el exterior de Alemania un software nuevo que por eso no pueden hacer funcionar aún todavía el tomógrafo que esperan que pronto lo puedan poner en marcha pero luego la problemática que tienen son con algunas especialidades profesionales como por ejemplo los anestesistas, como por ejemplo los pediatras que tienen salas equipadas de terapia intensiva infantil y no la pueden poner en marcha por la falta de profesionales El último esto también habla un poco de la buena relación que ha entablado municipalidad y provincia cosas que no pasaban en la gestión de Castelo Bueno, en realidad esto como gobierno tenemos que hacer el esfuerzo para que todos trabajemos para quienes debemos que es para la gente y en este sentido hoy hay un escenario totalmente distinto tenemos un gobierno nacional distinto a nuestro signo político y tenemos un gobierno provincial que es del mismo signo político pero creo que más allá de eso debemos trabajar en forma conjunta tanto municipio, provincia como nación en pos de conseguir los objetivos que todos nos proponemos que es que a la gente en definitiva le sirva y le vaya mejor